... Junto a Eva Sánchez Caballero, Business Development Manager de Canon, hablamos en el evento Workplace Transformation 2017 de IDC, precisamente sobre esa transformación del puesto de trabajo. Muchas gracias Eva por estar con nosotros. Con vosotros. Cuéntanos, desde Canon, ¿cuál es el concepto de puesto de trabajo digital que estáis promulgando? Realmente lo que estamos promulgando es que el trabajo digital y el trabajador en el día a día pueda desempeñar sus tareas de la manera más productiva posible, aprovechando la tecnología que tiene a su disposición, pues realmente ha sido un análisis de procesos, sobre todo desde el punto de vista de poder optimizar y muchas veces simplificar también los procesos que en el día a día tenemos que desempeñar, y sobre todo desde una óptica muy clara enfocada en la satisfacción del usuario. Si realmente el usuario ve que todo lo que le ponemos a su disposición le facilita el día a día, puede hacer más tareas, las puede hacer mejor, realmente va a estar motivado y va a poder desempeñar su trabajo de una manera muchísimo más rápida. Porque efectivamente se ha hablado mucho de la experiencia del empleado, ¿no? Supone todo un cambio cultural, el cambio también de este puesto de trabajo. Absolutamente. Realmente hay grandísimos proyectos, pues con una dotación económica detrás muy importante, con un apoyo por parte de la dirección tremendo, pero si no conseguimos implicar, convencer, y que realmente el empleado vea que va con él, que además va a ganar mucho, pues el magnífico proyecto que al principio se planteó se diluirá en el tiempo. Realmente cualquier proyecto debe estar pensado siempre desde la óptica de quién va a trabajar con él. ¿Cuáles son las tecnologías que posibilitan este nuevo puesto de trabajo? Realmente las tecnologías son una palanca más, son una parte dentro de ese ecosistema del puesto de trabajo digital. Desde entrar un día a la oficina, que una cámara identifique tu rostro, que te identifique quién eres, que te dé los buenos días, que llegues a tu puesto de trabajo y te aparezca una tarea que puedas desempeñar de una manera incluso deslocalizada y además en tiempo real, hasta realmente que vayas a tomar un café y te proponga un contenido con una cartelería digital. Realmente el puesto de trabajo depende de la tecnología, pero depende muchísimo de los procesos y sobre todo en quién ha pensado en ellos para facilitarles el trabajo en el día a día a todos estos empleados. Pues muchísimas gracias, Eva, por compartir con nosotros esta visión del puesto de trabajo que tiene Canon. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.